Hey muy buenas a todos, hoy me invito a un nuevo video, hoy les traigo una nueva review que pues en esta ocasión es la de este Henry Baby como pueden ver que es el de 87 de media, su carta con menos media, la más barata también que pues bueno lo estuve probando de extremo izquierdo también por eso pues verán que no me hizo tan buenos números él era el extremo izquierdo, luego también pues en los segundos tiempos tal vez había unos partidos en los que lo ponía de delantero como ya saben también estuve probando ya la 4-1-2-1-2, la del rombo y pues la verdad es que es una formación que me está gustando bastante y pues también lo estuve probando un poco con esa formación que ya en los segundos tiempos más que nada era cuando cambiaba y pues lo ponía él de segundo delantero junto con Solskjaer y pues la verdad es que me ha parecido bueno hay cosas que pues sí destacaría pero luego también hay otras en las que me ha decepcionado bastante que pues bueno vamos a ver que como les digo lo estuve probando de extremo, luego unos partidos de delantero y pues como pueden ver en 10 partidos me hizo 5 goles y me dio 3 asistencias jugando la mayor parte de extremo también hubo unos partidos en los que me los regalaron y pues no jugué pero sí me los cuenta aquí así que también por eso se arruinaron un poquito las estadísticas pero pues bueno no está mal me costó a mí casi 570 mil monedas que pues sí está bastante caro, vale más de medio millón y pues la verdad es que sí son bastantes monedillas, tiene 4 de skills, 4 de pierna mala que pues para ser extremo o delantero pues está bastante bueno, tiene medio y medio de índices de trabajo que pues también son muy buenos para que no te bajes tanto a defender y también nos ayudaría para que no se llegara a cansar tanto porque ya verán que la resistencia pues no es muy buena y pues también es muy alto para estar en banda la verdad es que es un extremo de los que pues casi no hay extremos tan altos y pues este en rim mide casi 1.90 y pues sí se nota bastante, bastante alto dentro de la cancha y pues como pueden ver aquí los rasgos pues tiene bastantes, bueno 2 de tiro, tiro bombeado y tiro colocado que pues si a ustedes les gusta mucho abusar de ese tipo de tiros les va a ayudar bastante a marcar goles va a poder llegar a defender un poquito mejor y pues luego tiene regateador veloz y con estilo que regateador veloz la verdad es que me parece bueno porque si tiene un regate muy muy bueno pues yo creo que también ese rasgo hace que se sienta un poquito mejor regateando y pues como pueden ver aquí las estadísticas que pues tiene 93 de ritmo, 82 de tiro, 79 de pase, 87 de regate tiene 43 de defensa y 68 de físico que pues la verdad es que si tiene muy buenas estadísticas también por eso pues obviamente lo probé porque me llamaba la atención, muy buena velocidad el regate pues también estaba bastante alto, lo único comalillo que tenía pues era el pase, el tiro que pues si no era tan bueno y pues también el físico que pues el físico si era muy muy bajo pero pues como vieron vamos a empezar hablando del ritmo que pues como vieron tiene 93 que pues en esto si me ha parecido buenísimo, en esto si es lo que más destacaría yo creo de este Henry que pues si es rapidísimo, es prácticamente inalcanzable cuando ya agarra velocidad o también a la hora de hacer algún regate o a la hora de salir de algún regate tirártelo un poquito larga con la aceleración que tiene pues también vas a poder ganar muchísimos metros y pues en esto la verdad es que si se nota muy muy chetado, el ritmo si se nota muy bueno tiene 94 de aceleración, tiene 92 de sprint que pues da igual, la verdad es que yo lo sentí muy bueno también lo estuve probando con cazador, no sé si eso también influía bastante que pues con ese estilo de química fue con el que lo compré, yo no se lo puse y la verdad es que si lo sentía muy muy rápido, la aceleración era muy buena, arrancaba muy rápido luego también como está muy alto, como que sentía que con sus patotas largas agarraba una buena zancada y que avanzaba muy muy rápido, también ya cuando agarraba velocidad en una contra cuando tenías mucho espacio también ya se sentía como que agarraba también bastante velocidad como les digo con esas patotas largas que tiene que es muy alto, pues como que se hace ver como que da unos pasos muy largos y como que los da muy rápido para que sea tan 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 veloz como lo es y pues en esto si no tuve mayor problema, la verdad es que si estaban pensando que pues tal vez por la altura por el regate que tienen los otros jugadores, los otros en RIS, podría llegar a ser un poquillo lento pues la verdad es que no, si es bastante rápido y pues para ser extremo también te va a venir muy bien si es rápido te vas a poder ir prácticamente de cualquier extremo, bueno de cualquier lateral, de cualquier defensa no vas a tener mayor problema en irte en velocidad y pues también tiene buena aceleración para salir de regates como les digo, tirarte la larga, también eso creo que agarra la aceleración cuando te la tiras larga con el joystick derecho, que se la tira ahí pues bastante larga pues vas a poder llegar a ganar muchos metros en el ritmo si es muy bueno y pues no van a tener mayor problema para ponerlo también de delantero pues también todavía la vas a aprovechar yo creo todavía más y pues luego vamos a pasar al tiro que pues tiene 82, que aquí es una de las cosillas que me ha decepcionado como les digo al principio, que pues tiene 85 de posición de ataque, tiene 85 de definición luego tiene 79 de potencia de tiros, 80 de tiros largos, 81 de voleas y 74 de penaltis que pues aquí si me decepcionó bastante la verdad, tiene 4 de pierna mala también que pues yo les podría decir que hasta podría parecer hasta menos, como si tuviera 3 o una cosa así porque tuve muchas ocasiones también, los goles que me hizo fueron 5 pero pues también tuve muchísimas ocasiones y me falló muchísimo con otros iconos que podría haber probado no lo he sentido tanto así los tiros de ellos, de esos jugadores porque con este Henry la verdad es que como les digo si me falló muchísimo tiene, pues no tiene mala definición pero pues dentro, ya dentro de la cancha lo que se siente la verdad es que si lo sentí muy muy malo o bueno, no del todo bueno, si me falló bastante y pues si me decepcionó, tenía, llegué a tener allí bastantes claras de cara con el portero como los que tenía de extremo la mayoría eran también como pues entrando de banda y pues la mayoría también eran con la pierna izquierda y pues con la pierna izquierda creo que me llegó a meter tal vez como uno o dos goles pues si, sentí como que se sentía menos la pierna mala, menos estrellas y pues luego también los tiros largos pues están muy malos, no tiene ni, tiene apenitas 80 la potencia de tiro pues tampoco es muy buena, tiene 79 así que pues en esto si me falló bastante, el tiro si no me terminó de gustar yo creo que para ser extremo pues es más o menos lo normal porque los extremos no suelen tener tan buen tiro así que pues tal vez si sea su mejor posición utilizarlo de extremo porque si lo pones de delantero pues tal vez te vaya a llegar a fallar bastante aunque luego también con la velocidad que tiene, el regate que tiene pues vas a poder llegar a generar bastantes jugadas con esas estadísticas que tiene pero pues también te va a fallar bastante así que pues yo creo que para ser extremo pues sería como que lo normal pero pues si ni me ha excepcionado un poquillo en eso del tiro y luego yo creo que tal vez también si tiraran mucho con el tiro de calidad que yo tampoco lo probé mucho no sé por qué en este FIBA no estoy tirando mucho así solo de afuera del área de tiros lejanos y pues eso no tiene mucho este Henry así que pues si tú tiras mucho con tiros de calidad también te va a venir bien porque pues tiene el rasgo igual y te hace mejorar el tiro si lo llegas a probar pues intenta bastantes tiros de calidad y pues como les digo en el tiro si me excepcionó yo creo que para ser extremo pues sería como lo normal como les digo los extremos no suelen tener buen tiro pero pues ya si lo quisieran probar de delantero tal vez si les vaya a llegar a fallar muchísimo porque en eso si lo noté y pues no me terminó de gustar luego en el pase pues tiene 79 que pues tiene 79 de visión 80 de pase corto, 69 de pase largo, 84 de efecto tiene 83 de centros también, el tiro libre pues no es muy bueno el pase largo tampoco es tan bueno y pues aquí pues no lo sentí tan malo es como pues un pase promedio por así decirlo para dar paredes y pues así pases en cortito no van a tener tantos problemas tal vez ya a la hora de tirar algún triangulazo o algo así pues ahí si vayan a dar algunos pases malos pero pues en general tampoco van a tener tantos problemas para dar pases para hacer paredes o inclusive para dar algún que otro pase filtrado a tu delantero o al MSO que se vaya metiendo al área rival pues no creo que vayan a tener tanto problema es como un pase promedio de cualquier jugador no es tan malo pero pues tampoco es algo sorprendente y pues luego vamos a pasar al regate que pues aquí también es algo que me ha gustado mucho tiene 87 con 89 de agilidad tiene 90 de regates tiene 86 de control de balón que puede ser lo más destacable en esta stat del regate que pues si tiene esas estadísticas muy altas luego tiene 82 de reacciones y 81 de compostura lo más malo que tiene pues es el equilibrio que pues también como es muy alto si se nota el equilibrio ya cuando te llegan a empujar un poquillo y te hacen perder el equilibrio si se siente que ya te la quitaron muy fácil porque pues eso si es muy malo el equilibrio 67 se me hace muy 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 bajito y pues también como es muy alto si se va a notar bastante a la hora de hacer choques de llegar a entrar con choques a los defensas rivales o de que los rivales te hagan algún choquecillo y te hagan perder un poquito el equilibrio pues si se va a notar como que la vas a perder muy fácil porque no sé si no es muy bueno pero pues regateando la verdad es que si me sorprendió es muy alto y pues tiene muy buena agilidad se mueve muy rápido vas a hacer los regates muy rápido eso es algo que si no me esperaba porque yo he probado en RIS en otros FIFA los Edidos o también el Henry de delantero de 90 creo que tiene que ese también no era tan bueno regateando pero pues este si es muy muy bueno y yo creo que para ser extremo la verdad es que si tiene un regate buenísimo si les gustan los jugadores con buen regate este Henry les va a ayudar bastante para hacer jugadas ahí por banda para meterse dentro del área y les va a poder llegar a hacer cositas también tiene las 4 de filigranas que si tú haces regates te va a ayudar bastante y lo vas a sentir muy muy bueno y pues también prácticamente cualquier regate que haga los va a hacer muy rápido se gira rápido no lo sentí para nada tronco ni lento a la hora de hacer regates o de girar así que pues en eso si les va a gustar si les gustan ese tipo de jugadores de extremos esto inclusive pues como les digo si lo quieren probar de delantero como les digo lo único malo que les notaría del regate sería el equilibrio que pues tiene 67 yo creo que es lo único mejorable en la estadística del regate porque pues en lo demás la verdad es que si es muy muy bueno y dentro de la cancha si se nota que regatea muy bien y pues luego en el físico tiene 68 que aquí también es otra cosa que pues si es muy malo tiene 70 de fuerza bueno en la resistencia si es muy malo pero pues luego la fuerza tiene 70 que pues en la cancha se podría llegar a notar un poquito mejor porque pues si es muy alto también se nota como que muy ancho muy gordo y pues te va a llegar a aguantar bastantes choques pero luego también con el equilibrio como que luego se va a sentir como si no fuera tan fuerte pero pues la verdad es que no va a estar tan mal si va a aguantar bastantes choques la fuerza como les digo se siente un poquito mejor el equilibrio pues tal vez te haga sentir como o tal vez en algunas jugadas te haga perder el balón el equilibrio pero pues en general si puedes llegar a mantener muy bien el balón con el cuerpo que tiene que también es muy alto y la resistencia también es otra cosa que no me gustó en el primer partido luego luego me sorprendí bastante porque ya estaba en el medio tiempo y ya tenía menos de media barra y pues si me sacó de onda porque pues se cansó muchísimo estoy probando unas tácticas con la presión tras toque o algo así que es cuando el rival da como un pase malo o algo así y pues si noté que en el primer partido que jugué se cansó muchísimo y ya el primer tiempo ya tenía menos de la mitad de la barra así que pues eso si sería algo malo que le noté la resistencia si no es muy buena así que pues tal vez si lo llegaran a probar van a necesitar hacerle algunos cambios o tal vez cambiarlo de posición y que no baje a defender porque si se cansa bastante y es algo malo que si se nota y pues yo creo que eso sería lo único malo lo único malío que le noté la verdad pues sería el tiro que no me terminó de gustar del todo y pues la resistencia que pues si llegué a notar que se cansaba bastante el pase pues ni más o menos no está ni tan mal ni tan bien y pues ritmo y regate si es muy muy bueno si buscan un icono así veloz y con buen regate la verdad es que este enri les va a gustar bastante y pues también imagino que si están buscando un icono extremo pues tiene también creo que mejor tiro que overmars así que pues yo creo que podría llegar a ser una de las mejores opciones en esa banda para ser icono y pues bueno espero que les haya gustado que les haya servido así que no olviden darle like y no olviden suscribirse para más las que nos vemos en el siguiente no olviden no olviden tarifas y no olviden no olviden